Yo no sé qué es lo que está pasando con todas las chicas Cuando la tratas bien se portan mal Si te enamoras se tratan mal ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Traición con traición Dime por qué, dime por qué Dime por qué ahí lo quiero entender Dime por qué, dime por qué Dime por qué ahí lo quiero saber Porque en este mundo hay tanto dolor Mentiras, engaños, angustia y traición El amor creía en el amor Pero ese amor a mí me traicionó Ella me decía papi siempre te querré Te lo juro regresa nunca te olvidaré Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero entender Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero saber A mí me lo decían, a mí me lo advertían Me hice tonto, ay qué tontería Más que una noche a los dos vi bajar De ese auto con besito y de toro En el momento no sabía qué hacer Y de la rabia te digo me sé qué Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero entender Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero saber Así ellos dos me pude acercar Y la empuje a ella sin preguntar El tipo me dijo a ti qué te pasó Y más curioso me ponía Ay yo, dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero entender Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero saber Ay tú eres la reina para mí Contigo quiero estar Aún reina sin tu amor Y yo, no puede estar Te quiero de verdad Dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero entender Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero saber Ese tipo me quiso humillar Y enseguida empezamos a pelear Le digancha la barbilla Aguantú a la cabeza Opera al costado Y recta de derecha Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero entender Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero saber El amor creía en el amor Pero ese amor a mí me traicionó Ella me decía papi Siempre te querré Te lo juro regresa Nunca te olvidaré Dime por qué, dime por qué Dime por qué, ay lo quiero saber Dime por qué, dime por qué Ay yo lo quiero saber A mí me lo decían A mí me lo advertían